hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de basquetboleros el programa donde hablamos de nba liga mexicana liga europea y lo mejor de la actualidad del deporte ráfaga acompáñanos en este nuevo episodio hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo episodio de basquetboleros el día de hoy me encuentro de igual manera con el coach giovanni lara coach mucho gusto bienvenido otra vez a este su programa hola qué tal a todos este feliz de estar aquí con ustedes otra vez estupendo qué le parece si hoy comenzamos platicando y desmenuzando un poquito lo que va a ser la lnvp y un fuerte candidato que que en otras ocasiones no no ha alcanzado a dar lo que se espera pero creo que ahí está y el equipo que estamos mencionando que estamos mencionando es mineros de zacatecas qué le parece este mineros con incorporaciones de jugadores ya experimentados como orlando méndez y peri mesa provenientes de capitanes digo peri ya anunció que es su última temporada no bueno este creo que minero se acaba de poner este con altas altas expectativas como tú lo has dicho han tenido muy buenas plantillas estos últimos años pero siempre y siempre han sido protagonistas en su conferencia pero siempre se ha quedado cortos este creo que tienen un buen staff técnico tienen muy buen entrenador allí en mineros y les hace falta algo para dar ese siguiente paso y creo que lo están buscando como jugadores experimentados como orlando méndez y peri mesa dos seleccionados mexicanos con ya mucha mucha trayectoria en 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 la lnvp y bueno internacionalmente bueno peri mesa no tiene un par de años que se retiró de la selección mexicana y y bueno ya eso es un jugador muy experimentado que que tiene todavía una motivación más para dar este el ancho en esta temporada sigue siendo aún sigue siendo un jugador defensivo muy importante tal vez ya no tenga las piernas que tenía antes este pero aún trae mucha mucha veteranía sin duda al vestuario y mucha defensa creo que que algo que que lo hizo seguir siendo titular en capitanes fue su defensa su colmillo y que este aún aún puede mantenerse en ese rol de liderazgo en en el equipo de mineros y orlando méndez ni se diga no sigue teniendo ese ese poder ofensivo que lo ha caracterizado toda su carrera pero algo que me gustaría como recordar es que son dos jugadores que pues sufrieron de muchas lesiones la temporada pasada que vieron muy mermado toda su temporada y creo que también cubrió bien esa posición del base de mineros de zacatecas con la incorporación de silla y rodríguez que bien lo vimos también en capitanes un jugador un revulsivo increíble para el equipo de capitanes y creo que está buscando de una de nueva cuenta esa revancha aquí en la liga mexicana con sabiendo que viniendo desde la banca o siendo titular y trayendo desde la banca alguno de estos dos algunos de estos dos jugadores pudiera funcionar bien para el coach sí bueno orlando méndez tenemos que recordar que a veces vino desde la banca para capitanes este y lo hizo muy bien creo que son dos jugadores este que traen mucho más que solo básquetbol creo que te traen una madurez a tu plantilla traen liderazgo en el vestidor y pueden ser piezas muy importantes con un rol muy específico para mineros orlando méndez sigue siendo un gran tirador de tres para la liga y yo creo que tiene que mineros hizo un muy buen trabajo con estas dos contrataciones vamos a ver cómo les funciona pero sí creo que que viniendo desde la banca o siendo titulares funcionan muy bien todavía estos dos jugadores con mucha veteranía vamos a ver qué tal qué tal lo hacen mineros esta temporada y sin duda son candidatos a luchar por el título otro jugador que también me llama mucho la atención que ya en una en ocasiones anteriores lo hemos visto con esta misma escuadra es a fernando el nene benítez no también un jugador dominante un buen jugador también un jugador proveniente de capitanes y creo que es un jugador que hace que ha sabido aceptar su rol dentro de de mineros y el mismo coach de mineros lo ha sabido explotar no si bueno benítez este lleva dos temporadas con con mineros y creo que hace bien las cosas como tú lo has dicho creo que es un jugador de rol cumple una función defensiva y ganar rebote es muy importante para el equipo no va a ser tu arma número uno a la ofensiva pero es un jugador que da mucho al equipo viniendo desde la banca también y da mucho como decirlo da mucho liderazgo esa es un jugador imponente dentro de la cancha y es un jugador que puede ser la diferencia en una jugada defensiva en un rebote importante y es un jugador que ha sabido tomar su rol y aceptarlo y explotarlo al máximo es uno de los mejores en la conferencia haciendo ese rol creo que es un jugador que le va a traer mucha seguridad a joaquín villanueva guisato tierras que toman muchos tiros inclusive el mismo orlando méndez o sigue rodríguez que toman muchos tiros desde la periferia y es un jugador igual me atrevería a decir junto a víctor lamas con un físico imponente que que podría defender muy bien esa posición tanto a la ofensiva como a la para como usted menciona no hacerse de de esos rebotes o en esa labor un poco sucia en las ocasiones no si son jugadores de rol completamente que cumplen una muy buena función dentro de la cancha y como te dije renovar a su a su a su coach una temporada más y ir aumentando poco a poco jugadores veteranos y jugadores este con buen potencial mineros está dando mucho de qué hablar para esta temporada y me gusta mucho la plantilla que tienen ahorita creo que este sobre todo la incorporación de orlando méndez puede ser esa arma ofensiva que les hacía falta ahora el cuerpo paga factura tenemos que ver este hasta como tú decías hasta dónde les da su cuerpo y sus lesiones han tenido un muy buen lapso de reposo sin sin temporada regular ni temporada en ningún otro lado del mundo son jugadores que acostumbran ir a jugar a otras a otros este ligas alrededor del mundo y ahorita sus cuerpos están descansados gracias al inicio de de la lnvp puede que estén en una buena condición física esperemos que las lesiones no les paren factura pero mineros este siendo saludables no teniendo muchas lesiones esta temporada está va a poder pelear mucho en la conferencia oeste claro si digo el mismo entrenador paco olmos de fuerza regia lo mencionaba hace unos días en alguna entrevista que tuvo que vea su parecer esta temporada va podría ser una de las más competitivas a nivel a nivel de equipos con todo y que no hay la misma cantidad de equipos inscritos eso hizo que se redujeran mucho las posibilidades por jugadores inclusive lo platicaba hace unas semanas con uno de los ex jugadores de fuerza regia arellano que mencionaba eso que se cierran mucho las puertas para jugadores a no haber la misma cantidad de equipos pero igual eso se vuelve una mayor exigencia porque eso quiere decir que los mejores se van a quedar el que realmente pueda competir se va a quedar y el que no pues va a tener que ir a buscar chamba al otro lado bueno esto depende mucho del lado en que lo mires no nosotros aficionados de la liga vamos a poder ver un básquetbol de muy buen nivel porque tú lo dices sin capitanes muchos de sus jugadores experimentados que tenía capitanes están incorporando a otros equipos y está balanceando mucho más este el nivel que hay en la liga no esté en años pasados habíamos estado viendo claramente capitanes y y fuerza regia y mexicali se eran los y mineros por ahí se estaba colando al principio de la temporada pasada a claramente ser los los favoritos no pero ahorita creo que si tienes razón la liga se está balanceando un poco más el talento está saliendo por todos lados y y bueno a la afición sin duda alguna les va a encantar esta temporada porque aunque son menos equipos hay mucho más talento en en la liga y va a ser más parejo en el lado de desarrollo deportivo claro que le afecta mucho a la liga porque vas a frenar el desarrollo de jugadores jóvenes que era lo que se estaba dando en los últimos años no han salido varios jugadores mexicanos interesantes con potencial que ya los han llamado a selección mexicana que se están desarrollando dentro de la liga tal vez estás tapando esta temporada un poco ese desarrollo pero bueno es ganar ganar es a veces se pierde a veces se gana tienes que sacrificar ciertas cosas y no debemos de olvidar que al final los equipos lo que quieren es ganar un campeonato no claro y bueno saliéndonos ya un poquito de lo que es la liga local lo que es la nvp algo que me gustaría preguntar mucho es la nba como lo estamos viendo con este regreso desde orlando no muy muy interesante creo que que la liga la nba está completamente abierta creo que hay muchos equipos muy interesantes que podemos analizar pero ella se extrañaba mucho el básquetbol del mejor nivel del mundo y creo que ha habido muchas sorpresas hasta ahorita claro si quiere podemos comenzar platicando un poquito del este no con creo que me llegó aquí con un muy un equipo que es favorito no podría atreverme decir lo podemos ver tanto en las casas de apuestas como en la diferencia que hay en en la liga y te digo con un janis saludable descansado y pues con el equipo no en la espalda si a mí mi más grande preocupación de milwaukee es que ha perdido varios juegos contra equipos que tendría que haber vencido en la burbuja creo que sí he notado un poco de baja de nivel en milwaukee en estos últimos juegos sobre todo contra rockets y el que acaban de perder contra brooklyn al final los jugadores están cuidando milwaukee ya aseguró ser el primer lugar en el este ya aseguró ser el el ya no es tan importante es tener el mejor récord en la liga porque no va a ver ventaja de localía entonces creo que el coach el coach de milwaukee está muy bien distribuyendo esos minutos pero si se le han ido un par de juegos que debían de haber ganado el el juego contra contra rockets iba muy parejo y se les fue completamente de las manos en los últimos minutos y el haber perdido contra brooklyn creo que sí este fue un golpe fuerte a la moral del equipo que bueno se ha visto bien todavía tienen varios juegos para empezar a agarrar ritmo antes de los playoffs pero no olvidemos que a milwaukee le ha pasado esto en otras temporadas ha sido favorito en varias temporadas y se ha quedado corto en momentos importantes sobre todo el año pasado contra toronto en ese juego en los juegos finales por la conferencia del este es mi preocupación con milwaukee que que les falta al poder concretar en los momentos importantes creo que ahora sí que en la opinión de tu servidor no creo que sea tanto en este momento la cuestión de ser determinantes sino justo algo que mencionaba el tema de cuidarse porque ya pudimos ver que una lesión ahorita te puede sacar por completo el caso de orlando si no me recuerdo con jonathan isaac no una rodilla y y son equipos que que ya como tú lo mencionas ya no están peleando por por un séptimo un octavo lugar no lo que son milwaukee toronto boston miami creo que son equipos que ya están ahí no ya están prácticamente dentro de esos play-offs y digo toronto es un equipo que sus últimos dos partidos los ha ganado sí bueno como como tú dices creo que el este ya está ya está decidido realmente es más bien en magic y brooklyn se están están viendo quién queda en séptimo y octavo puede ser la única y si los equipos se tienen que cuidar no no hay otra quien me ha gustado mucho es como tú mencionas toronto lo he visto con cae lowry está demostrando porque ha sido un all-star se ha podido cargar este al equipo completamente en lo que van en los juegos en la burbuja y y bueno creo que están muy bien dirigidos creo que este toronto tiene un muy buen coach que ha podido desarrollar muy bien su plantilla con mucha continuidad y yo los veo igual de fuertes que con kawai leonard yo incluso pues yo no no podría sorprenderme tanto si toronto vence a milwaukee o se cuela a las finales no recuerdo muy viable por la manera en que sus jugadores este pascal si a cam está jugando a un nivel muy muy importante y cae lowry está jugando yo creo que su mejor básquetbol en mucho tiempo no recuerdo que el jugador en la semana se le entrevistaba y se le preguntaba precisamente por por toronto por qué manera de jugar era más efectiva contra este tipo de contra este equipo en específico y justo decía en la conferencia prensa que era un equipo que no sabías cómo jugarle la ofensiva porque tenía tantas maneras de defenderte que que era casi imposible saber o tener una fórmula para decir sabes que si de si atacamos a toronto de esta forma va a ser más efectivo nuestra ofensiva cuando creo que ya bien lo mencionaste la parte de coaching que viene desde el cuerpo técnico es muy muy bueno y el saber dividir la responsabilidad de la ofensiva entre jugadores como franklin flett canary no y jugadores de rol no que van tomando también fuerza dentro lo que es el juego inclusive lo hemos visto no mueven el balón mueven el balón hasta que hay realmente una buena oportunidad de poder encestar si toronto tiene un equipo con muchísima profundidad creo que margasol se está muy bien físicamente y ha contribuido mucho sobre todo contribuye mucho a la defensiva margasol ser chivaca norman powell está haciendo una muy buena contribución viniendo desde la banca este oye y aún no vi también lo está haciendo muy bien saliendo desde la banca contribuyendo defensivamente es un equipo que defensivamente está haciéndolo muy bien y ha sido la ventaja que ha tenido sobre otros equipos en el este no olvidemos esa frase muy famosa no las defensivas ganan campeonatos y si se plantan bien contra milwaukee contra boston que son los que yo creo que son los favoritos en poderse colar a las finales en el este creo que hasta lo que hemos visto ahorita del regreso de la burbuja toronto tiene muchos más argumentos que cualquier otro equipo para llegar a las finales claro 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 creo que como bien lo mencionabas la conferencia del este ya es algo que está prácticamente cerrado no con 12 con 4 equipos peleando el quinto sexto y séptimo octavo quinto sexto con indiana y filadelfia que están a un juego de diferencia y con brooklyn y orlando igual peleando por ese diferencial de igual manera no entonces creo que por el lado del este no hay mucho que pelear no hay mucho que que romperse la cabeza es una es una conferencia que pudiera ya estar preparando los coaches para ver cuál pudiera ser los los respectivos enfrentamientos y digo donde se pone dura la la cuerda es en el oeste no si antes quiero 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 mencionar a indiana creo que nick mcmillan es uno de mis coaches favoritos este actualmente en la nba lo hace un excelente trabajo sabe exprimir muy bien a sus jugadores sin víctor sin víctor holodipo al 100% está siempre sale algún otro jugador tj warren está jugando a un nivel increíble en la burbuja es es está jugando a un nivel increíble es un jugador que que sabe contribuir muy bien y se ha adaptado muy bien al sistema de nick mcmillan indiana está haciendo muy bien las cosas sin domantas sabonis que que ya no viajó a la burbuja lastimado creo que a mí me gusta mucho este esa primera ronda si acaba siendo indiana miami hit con la enemistad por así decirlo que tiene warren con jimmy butler de que se que va a ser un va a ser un muy buen es un muy buen duelo este muy divertido para para ver este en la primera ronda de playoffs en el lado del este miami también me gusta mucho eric postra se me hacen un entrenador este que es que está muy es que no es tan apreciado por por tantos hace un excelente trabajo con la plantilla que tiene también jimmy butler se ha sentido yo creo que muy cómodo en el sistema de miami y bueno con pat riley ahí poniéndolo en cintura no ya ya no es el jimmy butler que daba mucho de qué hablar cada cada temporada y no exactamente por lo que hacía en la cancha creo que cada 15 días estamos acostumbrados a verlo con algo diferente inclusive ahí podría debatirte un poquito porque lo vimos en uno de los juegos anteriores tratando de hacer su statement cuando ya la misma liga le había mencionado que tenía que tener algo en la playera pues al muchacho le valió y salió con la playera únicamente con su número entonces creo que muy fiel a a quienes jimmy butler salió y sí bueno no le podemos este pedir peras al olmo no creo que creo que este jimmy butler va a seguir siendo jimmy butler pero está más concentrado en el básquetbol y se nota mucho más en su nivel de juego en su nivel defensivo está haciendo muy bien las cosas en miami y miami tiene una plantilla muy muy interesante con el novato taler y este y goran dragich y david robinson que tienen ahí un jugador también joven muy 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 interesante que enric no también está haciendo muy bien las cosas y como te digo eric postra está haciendo muy buen trabajo con el equipo bueno ese si se da ese duelo de primera ronda hacer va a ser muy divertido sin duda alguna uno de los juegos que apostaría por porque se vaya a siete juegos no hay que ver que nadie se lastime pero sí muy muy interesante este la conferencia del este que que bueno maya maya mi brooklyn son los que se van a pelear ese séptimo y octavo lugar pero este con tantas lesiones que tiene brooklyn y con tantas lesiones que tienen miami va a ser muy difícil que puedan hacer algo en los lejos claro y digo saltando ya un poquito lo que es esta conferencia como ya lo mencionamos con equipos tratando ya de acomodarse no digo fue desafortunado lo que igual pasó en brooklyn con la lesión de lo acaban de firmar lo acaban de firmar y también creo que fueron cinco o diez minutos los que estuvo en la en la cancha y salió igual lesionado por un tobillo michael beasley que nunca llegó al 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 equipo porque tuvo covid o sea brooklyn a brooklyn brooklyn ha tenido muy muy mala suerte este se lastimó kairi irving que está fuera toda la temporada y jamal crawford ah bueno jamal crawford sí desgraciadamente para jamal crawford el cuerpo dio factura no sé creo que hubiera sido un jugador que si hubiera ayudado mucho al equipo que si lo hubiera ayudado porque creo que viene descansado lo vimos que estuvo entrenando desde que se quedó sin contrato y empezaba a dar al principio de que le dio la oportunidad de entrar a jugar empezaba a dar buenas asistencias metió creo que dos triples llevaba dos asistencias y desafortunadamente en una siguiente jugada se lesiona entonces bueno brooklyn yo creo que ya se tienen que hacer una limpia o algo porque tienen tantos jugadores lesionados y fuera de la temporada este que que se les está acabando tuvieron que reforzarse muchísimo hasta michael beasley que ya lo habían contratado para que llegara a la burbuja dio positivo para de covid y ya nunca llegó al equipo y nunca formó parte de la plantilla carrie irving sin kevin durant bueno pero eso es una lesión que ya tenían creo que alguien alguien pudiera ser importante y si alcanzaron a recuperar fue un amigo que me ayudó que me iba a ayudar mucho en el fantasy caris lever bueno le verde estaba dando mucho de qué hablar la temporada pasada estaba haciendo muy bien las cosas es un jugador que ha desarrollado él y spencer de un guiri son jugadores este que que han demostrado su valor en brooklyn pero bueno brooklyn ha sido toda una telenovela como te digo este también que despidieran a choc y atkins a la mitad de la temporada cuando atkins les había les había desarrolló había hecho un buen desarrollo de jugadores este en brooklyn jared allen ding with y garis la verde este incluso con diangelo rossel el yo yo te puedo decir que en mi opinión el coach fue el que rescató el nivel de diangelo rossel ahí en brooklyn antes de que se les fuera por agencia libre creo creo que creo que brooklyn entre la mala suerte y un poco de malas decisiones que ha tomado este la gerencia está en la situación en la que está ha sido más mala suerte pero este bueno sin duda va a ser un equipo muy muy bueno la próxima temporada veremos si las lesiones no les vuelve no les vuelvo no les vuelva a poner una situación difícil a jugar un papel no ahora si me gustaría brincar un poquito al tema del oeste el oeste una conferencia donde no hay nadie no hay nadie seguro excepto nuestros poderosísimos lakers creo que es hasta ahorita es el único equipo con 51 victorias ya sembrado y digo hay equipos del segundo al séptimo están peleando colocarse el octavo el de lo ahora sí que del octavo para abajo tenemos peleando a memphis a portland san antonio nueva orleans phoenix y sacramento no que están entre los 32 y 29 y 29 victorias entonces creo que es algo muy cerrado todavía para ese ese octavo lugar que se está peleando entre seis equipos sí bueno los lakers los lakers ya aseguraron ser el primer lugar de la conferencia pero no demostrando su mejor básquetbol para mí para mi opinión creo que están dependiendo mucho de de anthony davis a la ofensiva y de ahí creo que se están quedando sin recursos ofensivos a la defensa no lo han estado haciendo tan mal pero si a la ofensiva creo que los jugadores aún no se han podido adaptar a la burbuja estaban cerrando muy bien antes de que se interrumpiera la liga estaban haciéndolo muy bien ofensivamente y ahorita lebrón james está teniendo que hacer mucho aunque no ha promediado la gran cantidad de puntos sigue siendo el que sale a flote en los momentos importantes para cerrar juegos ese primer juego contra clippers lebrón james anotó esa canasta del gane y no sólo fue la canasta podemos acuérdate que fue la canasta y esa última defensa con este contra primero contra kawaii lernard y luego contra paul george donde pedía una falta pero a mis ojos no hubo nunca una falta fue una excelente defensa y venía de una ofensiva también muy fuerte sí creo que creo que como te digo lakers defensivamente lo está haciendo muy bien pero creo que hay varios jugadores en los lakers que se están quedando cortos al nivel al nivel que se con el que estaban jugando durante la temporada regular antes de que se interrumpiera gerald green jugadores este como kyle kuzma no está haciendo del todo bien creo que está recuperando un poco su nivel dentro de la burbuja pero todavía creo que kyle kuzma tiene que contribuir más viniendo desde la banca para los lakers perdieron perdieron a every bradley que era este un jugador importante perdieron a rayon rondo que también es un jugador importante que no lo van a poder tener hasta la segunda ronda este por lesión en la mano y bueno tienen tienen un 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 agradable sorpresa con dios waiters este viniendo desde la banca que puede contribuir bien ofensivamente pero siento que que jugadores como jabel magee white howard no han acabado por por agarrar ritmo y a la ofensiva creo que el lakers está pasando por un mal momento ese juego contra toronto que perdieron en el momento en que toronto hizo un muy buen trabajo defensivo con anthony davis se le cerró todo a los lakers y sufrieron mucho y acabaron perdiendo el partido entonces si tienen que volver a encontrar ese ritmo ofensivo los lakers si quieren ganar este campeonato sí y digo saltando un poquito ya de de esos lakers también recordamos que memphis bueno es un caso que me gusta que quisiera tocar no sus últimos cuatro juegos los ha perdido y es un equipo que debería estar ganando para asegurar su octavo puesto se encuentran a un juego de portland que creo que está haciendo bien las cosas de la mano de damian lillard y carmelo anthony que creo que merece el reconocimiento por cómo llegó a esta burbuja de una forma física estupenda y que creo que hace muchos años no se le veía de esa manera no sí creo que creo que portland portland tuvo buenas incorporaciones ya regresando a la burbuja de algunos jugadores lesionados norquich sin duda alguna es un jugador de rol que que incluso es titular portland es un centro que te trae muchas cosas defensivamente y ofensivamente te puede liberar un poco además de que tiene un buen tiro de media algo que no tiene jazán white site este te puede dar mucho más espacio norquich a la hora de jugar ofensivamente y bueno el que haya dado de que carmelo anthony todavía tiene este ofensiva dentro de su cuerpo está impresionante porque está jugando un muy buen nivel a mí nunca me ha preocupado el nivel ofensivo de anthony david perdón de carmelo anthony el el problema es su defensiva cuando llegue su este cuando llegue la hora de los playoffs si va a poder jugar buena defensiva creo que hasta el momento sí sí pero yo te podría decir que ahorita una cosa son los juegos de ahorita que son todavía portland se está jugando todo al todo para poder clasificar a los playoffs que se están en una muy buena posición no tienen que quedar en octavo lugar ahorita sólo tienen que asegurar quedar a cuatro juegos del octavo lugar para que se juegue ese repechaje pero este pero a la hora de que vengan los playoffs se tiene que jugar un alto nivel defensivo y ahí es donde carmelo anthony a lo largo de su carrera ha sido su talón de aquiles entonces vamos a ver cómo reacciona y cómo se desenvuelve ya que esté en los playoffs yo yo creo que portland siendo octavo lugar va a ser un dolor de cabeza para los lakers un dolor de cabeza muy fuerte porque defensivamente es un es un equipo que está muy bien con hassan white side viniendo desde la banca con nurkic con lillard tiene piezas muy importantes a la ofensiva también portland y va a ser una serie muy interesante para para los lakers si llegan a enfrentarse a ello otro equipo que está luchando también por clasificar que que veo muy bien es es a los spurs de popovich es sigue siendo greg popovich y también se está manteniendo luchando por ese noveno puesto y yo creo que el este son los dos los dos contendientes más cercanos a poder jugar contra memphis ese ese repechaje no sé si estás olvidando a un phoenix que ha ganado sus últimos tres juegos es muy bien y debe un buquer de bien que el último juego que tuvo contra clippers con dos defensas encima y no cualquier defensa un kawaii leonard y un paul george encima sacando ese tiro desde donde quien sabe y clavando la victoria para phoenix creo que son dos juegos que de diferencia para para llegar a empatar a portland y con ese ritmo que traen creo que si pudieran meterse en ese en ese clavar al octavo puesto creo que creo que si lo está haciendo creo que si lo está haciendo muy bien phoenix le quedan juegos le quedan juegos muy importantes que todavía tiene que que se está jugando la vida tiene que jugar casi casi perfecto y le quedan desgraciadamente para phoenix le quedan juegos muy difíciles les falta a indiana miami sixers un juego de vida o muerte contra thunder y al final los mavericks no tiene no tiene un 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 camino fácil y tienen que ser perfectos casi casi para poder para poder clasificar para poder clasificar en mi opinión tienen un camino difícil pero no imposible y lo están haciendo muy bien han ganado juegos que este último contra clippers sin duda alguna los los pone los pone en la jugada pero qué tan gastados van a llegar a ese repechaje y si llegaran a clasificar son son equipos que los equipos de arriba se están descansando y están rotando mucho a su equipo pero sin duda alguna el el si phoenix llega va a ser un acto heroico para para el equipo de monte williams y creo que también le pondrían un buen ahora sí que le pondrían pecho a los lakers no creo que ese octavo puesto que se está jugando que no le va a quedar tan fácil a los lakers dos equipos que a mi parecer no están ya listos para ese octavo lugar es ni pelicans ni sacramento pelicans con unas dos últimas derrotas a pesar de tener uno de los novatos más fuertes de la liga y digo lo estamos viendo igual con memphis no mente no ha ganado ningún juego y tiene a dos grandes novatos no tienen un equipo también muy completo memphis tienen muy buen equipo el problema han sido las lesiones también para 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 memphis como tú dices perdieron sus tres primeros juegos en dentro de la burbuja y aparte se les lastimó jared jackson que estaba haciendo una increíble campaña y este tienen algunas bajas sensibles en memphis que que ya no se van a poder recuperar a tiempo para los playoffs en el caso de pelicans yo creo que pelicans realmente no tiene prisa en clasificar esta temporada playoffs tiene un equipo muy joven están están guardando a zion williamson incluso lo tienen bajo restricción de minutos ese primer juego ese primer juego que perdieron este sacaron a zion williamson en el momento clave para tal vez poder ganar ese juego creo que creo que la gerencia de pelicans no fue a la burbuja a clasificar a los peos al menos eso es lo que están dando a entender con con este con esta restricción de minutos a zion creo que también se les han ido juegos importantes pero ganaron un juego que les dio vida contra memphis pero y tienen todavía este juegos relativamente ganables se pueden colar por ahí pero lo veo lo veo complicado porque claramente en mi opinión veo que esa no es la intención de pelicans quieren darle experiencia a sus jugadores jóvenes quieren competir pero no van a arriesgar a lastimar o que tenga una lesión fuerte de su superestrella y se le ve a zion williamson un poco molesto dentro de la banca esperemos que que vamos a ver qué pasa pero pero yo creo que pelicans complicado estoy totalmente de acuerdo contigo digo para ir cerrando un poco este programa no me quiero ir sin que antes hablemos de de la parte alta no de un Denver un Denver listo que se ve listo un Utah igual con subidas y bajadas pero que igual lo vemos en buena forma Oklahoma hoy vimos su actuación sobre los Lakers con una defensa estupenda un Houston Rockets también con una ofensiva de la mano de de James Harden y y de del mismo Russell Westbrook creo que son dos jugadores que que son la base ofensiva prácticamente de de Houston y de igual forma creo que James Harden a la a la defensiva que es un tema que se le cuestionaba mucho ha estado dando buenos este tintes de que de que poniéndose las pilas puede hacer algo mejor a la defensiva Houston como 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 dijimos Houston es una máquina de hacer puntos están eh en su último partido contra contra los Mavs dieron cincuenta y seis triples me parece en un juego es son números bestiales cantidad bestial de de intentos pero ese es Mike de Antonio esa es su ofensiva la famosa ofensiva de siete segundos el problema de Mike de Antonio y por lo cual no ha sido tan tan exitoso es que sus equipos a la hora de jugar playoffs regresamos un poco a lo mismo la defensiva la defensiva en playoffs es importante y creo que Houston anota muchos puntos pero también recibe muchos puntos creo que por ahí puede ser por donde puede pesarle pero ha dado tintes PJ Tucker y Robert Covington de que se puede jugar defensiva en defensiva en Houston y son un son un equipo que que su posición en la tabla no habla del lo favoritos que pueden llegar a ser para llegar es otro de esos equipos que si llega a las finales tampoco me sorprendería por el talento que tienen dentro del equipo vamos a ver si durante los playoffs James Harden no juega luego al nivel que juega la temporada regular dentro de los playoffs y el lado defensivo es el es el que me preocupa este para estos Houston Rockets si como estamos viendo todavía es una es una conferencia donde todo puede pasar donde ahora sí que el único que está el único que está seguro y está en camino de son los Lakers que si como mencionamos van a tener que ajustar muchas cosas para para playoffs pero para cerrar me gustaría hablar de los Dallas Mavericks como ves a al al jugador al novato Luka Doncic creo que lo que está haciendo en estos últimos juegos está haciendo pues algo que ya habíamos estado viendo durante la temporada pero creo que se ve esa evolución que ha tenido si Luka Luka es un jugador muy especial es un jugador diferente y es un jugador de esos garbanzos de libra es un jugador de generación no es como Lebron James como Kobe Bryant como sin comparar el nivel son jugadores diferentes me refiero a que son jugadores generacionales que son jugadores que marcan a su generación como Curry como como todos ellos creo que creo que creo que Luka se está cargando muy bien al hombro creo que Krista Porzinga se está jugando muy bien también durante la temporada pero Mavericks no sabe cerrar partidos perdieron han perdido han perdido juegos importantes en los últimos momentos ese partido contra Houston lo tenían ganado y lo perdieron en un tiro libre fallado de de Russell Westbrook y por no encajonar en el último segundo les empataron y acabaron perdiendo el partido en tiempo extra Mavericks lo demostró antes de que acabara antes de que suspendiera la temporada no podía cerrar juegos y eso es importante creo que les va a servir a Dallas mucho estos playoffs para ganar experiencia para saber qué es lo que les hace falta para la próxima temporada pero pero si no pueden cerrar esos partidos es complicado tienen jugadores que que lo hacen muy bien pero son muy intermitentes Haraway Junior intermitente para mi gusto Finley Smith también intermitente Seth Curry creo que también es un jugador que de repente es muy intermitente tienen que encontrar esa consistencia si logran encontrar esa consistencia en los playoffs va a ser un equipo difícil muy difícil de vencer porque para mí tienen a para mí uno de los mejores entrenadores en la liga en Ricard Line si de hecho tuvimos la oportunidad de vernos entrenar hace un par de meses y lo comentábamos que inclusive en el mismo entrenamiento era un coach que tenía que estaba rodeado de tan buen equipo de trabajo y estaban tan conscientes de su línea de trabajo que es un equipo que pudiera fluir solo aunque también lo veo todavía un poco lo veo bien equilibrado entre novatos y experiencia pero creo que les falta como tú dices encontrar ese caminito por el que tienen que caminar para poder llegar a unos buenos playoffs sí Ricard Line es de mis entrenadores favoritos de todos los tiempos pero a esos Mavericks les hace falta algo les hace falta que alguien más dentro de esa plantilla se ponga de pie y haga un poco más de defensiva y encuentren esa consistencia ofensiva que les hace falta para poder cerrar juegos creo que creo que su más grande problema pasa también por la defensiva y y bueno eso es lo que les puede los que les puede costar ofensivamente por Singas y y Luca están haciendo un increíble trabajo y por ahí van van muy bien pero en el lado defensivo les está costando trabajo cerrar juegos y eso en los play-offs puede ser puede ser mortal puede venir a cobrar factura y digo vamos a seguir viendo en este próximo fin de semana en este fin de semana cómo van terminando los juegos cómo siguen cómo se siguen perfilando todos estos equipos para los play-offs y la semana que entra yo creo que seguiremos comentando todavía en la evolución que estamos platicando sobre estos equipos cómo se siguen plantando del este cómo va quedando el oeste quién va subiendo quién se va relegando finalmente para decir ¿sabes qué? hasta aquí llegó mi temporada ¿no? y creo que eso sería todo por el episodio de hoy Sí creo que creo que hay mucho todavía que ver la próxima semana ya yo creo que van a estar un poco más definidos los play-offs y y bueno creo que vamos a poder empezar a hablar un poco más de cómo van a quedar esos 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 juegos y sí me sorprende mucho que sí ha cambiado dentro de la burbuja el nivel de ciertos equipos y equipos que si se van encarrilando pueden dar muchas sorpresas mi 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 equipo favorito para dar alguna sorpresa podría ser Portland eliminando a a los Lakers por lo bien que están jugando básquetbol ahorita a mí me estaría más que ese octavo puesto se lo llevara Phoenix y digo para mí que creo que mi favorito va a ser hoy y mientras tengan buenas temporadas va a ser los Lakers por por el equipo que han construido y por las oportunidades que se les se les han presentado con los agentes libres tanto Jared Smith y Dion Weir que creo que podían hacer algo importante sí hay que esperar cómo se cómo se dan esos playoffs pero en el oeste especialmente creo que cualquiera le puede ganar a cualquiera en el este creo que sí está muy marcado cuáles son los tres tal vez cuatro equipos que pueden llevarse el este pero en el oeste creo que sí cualquiera le puede ganar a cualquiera en cualquier momento y eso hace aún más atractivo desde la primera ronda de los playoffs claro pues coach creo que eso fue todo por el episodio de hoy nos vemos la próxima semana no olviden suscribirse escucharnos en spotify en apple podcast y en su plataforma preferida nos vemos en el próximo episodio muchas gracias a todos que tengan buena noche y y nos estamos viendo la próxima semana hasta aquí llega el programa de esta semana de básquetboleros no olvides suscribirte activar tus notificaciones y nos vemos la próxima semana con nuevas noticias y sobre todo con la mejor actitud hasta la próxima amigos no olviden